La Cámara dice la verdad, las cámaras no hieren y en el barrio nos vamos a instar que la NSD venga a darle a menores, ya estamos cansados de la vida, estamos cansados de los puntos de dedo también, de los puntos de dedo a que la NSD cuando cobran sus puestos, sus puntos, está todo bien aquí tranquilo, después que lo quieran coger en su puestos hay que haber problemas, siempre pasa, tira bombas, viene en el tratamiento de todo el mundo, y gente, y que me van a poner loca, que me la pongan. El frasquito que el tribunal me ha dicho, me dio una galleta a mí, me traje un tiro a mí, no es el Bret. No, 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 no tenía droga. ¿Cuántos te golpearon? ¿Eh? ¿Cuántos te golpearon? Me dio un cachazo a uno y eso fue por la cuaca. ¿La mujer policía te dio también? La mujer de policía me dio también. ¿Te dio la mujer? Una morenita ella. ¿Cómo es el nombre suyo? Vanessa Martínez Ríos. Que ellos agarran a la gente, porque ellos saben quiénes son los que están de delincuentes, que están robando y saben quiénes son los que venden su droga. Entonces, a los que no están robando, eso es a los que le están haciendo daño. Ahí vivo yo en mi casa con mi niña y me la agarran una bomba adentro de la puerta, que para mi casa no se puede entrar ni siquiera para dormir. Entonces, ¿a quién uno le reclama? ¿A quién uno le dice algo? Si están apoyados. Eso bien. Tuve que estar acá en mi casa. ¿Te imaginas? ¿Tú qué aguantaba eso? Esto es sinvergüenzar que hay aquí en este barrio. Entonces, las policías son los primeros que vienen a tirar tiras y piedras y aquí a tirar bombas. Onde hay tantos niños inocentes aquí. No. 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 No.